Hola que tal amigos, que gusto saludarles, soy Alejandro Orozco y aquí le tengo el pronóstico del tiempo para toda la región vamos a ver el escenario que tenemos para este sábado aquí en Nevada pues en todo el norte del estado, si acaso algunas precipitaciones muy aisladas acá para nosotros en el sur, prácticamente de nada vámonos al rango de las temperaturas que tenemos en los próximos días baja un poquito la temperatura en Reno, va a estar apenas alcanzando los 70 grados en Boulder los 90, Henderson por los 94 nosotros aquí en Las Vegas, espero que amanezca el termómetro marcando 67 grados, que tengamos si la presencia de algunas nubes pero de general habrá de estar el día soleado y la máxima estará en los 91 el día menos tibio que tenemos a la vista es este lunes y es que el termómetro va a estar amaneciendo en los 66 la máxima no va a llegar ni siquiera a los 90 y de ahí volverá a comenzar a subir otra vez y es muy probable que otra vez la próxima semana tengamos temperaturas bastante importantes este es el pronóstico del tiempo yo me encargo de que sea preciso, usted encárguese de que sea útil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!